En este caso, con Paula Caballero de Toro. Paula con 14 años comenzó en el mundo de la música tan solo a los 8 añitos, cuando ya participó en un coro infantil. Aquí reconoce que se dio cuenta de que a este mundillo le gustaba y mucho. Por eso, con 10 años, se apuntó en el conservatorio en el que continúa con sus estudios hasta el día de hoy. Toca la flauta travesera y canta en el coro del conservatorio. Dice que cantar le hace feliz y espera que disfruten con su estación de hoy. Paula viene a interpretarnos el tema Comercibe San Juan de Carolina Costa. Un aplauso para Paula Caballero. ¡Aplausos! ¡Alejandra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!